El próximo en Puma, este fuego absurdo, nadie va a cantar, ¿quién va a ser? El próximo en Puma, este fuego absurdo, nadie va a cantar, ¿quién va a ser? El próximo en Puma, este fuego absurdo, nadie va a cantar, ¿quién va a ser? El próximo en Puma, este fuego absurdo, nadie va a cantar, ¿quién va a ser?